Música Hoy se cumple un año desde la creación de nuestra Junta de Vecinos 70A En este momento quiero dar las gracias a toda la comunidad La Junta de Vecinos, luego del marzo trabajo que finalmente tuvo como resultado La creación de la Junta de Vecinos 70A de nuestro Cerro Panteón Estamos cercanos a cumplir un año desde aquel suceso Y queremos invitarlos a compartir con nosotros La alegría de organizarse y trabajar por el cerro Juntos celebraremos el cumpleaños número uno de la Junta de Vecinos En calle Dinamarca, a un costado de los saninterios 1 y 2 y disidentes En lo que solía ser la estación alta del Ascensor Panteón Música 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 Miro y miro en mi ventana y me pongo a esperar Cada vez que vea una nube se desplaza Aparece una estrella y toda su prestancia Es que cada una de ellas es un mundo nuevo En una ventana una luz y alguien se esconde En otra ventana una familia está cenando Desde mi ventana una brisa me delata Calos fríos en mi espalda y sigo esperando Es de noche un perro lara miro y otro corre Calos fríos en mi espalda ya no quiero esperar Música Y no solo debemos tener soluciones Sino que lo más importante es resolverlos Mediante la participación No sirve de nada una junta de vecinos Sin el apoyo y participación de todos nosotros Por ello nos llamamos a participar Música 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 Vamos a perder el vino vino a ser el derroche Música Y vamos a cantar canciones de amor toda la noche Música Y vamos a romper los vidrios de los autos blindados Música Para reconocer el superior al viejo borracho Música Silencio criminal Escupe todo lo que has pensado Música Que el tiempo alcanzará El fuego pa' que tome tus manos Música 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 Y las hormigas ya se comieron tu cuerpo profano Espejo de dolor Déjame atravesar tu muralla Música A escaparme de acá Del táctil amarga envenenada Música Y amor al desamor Y paz a la violencia colgada Música Y paz a la violencia colgada Música Música Y paz a la violencia colgada Música 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 Queremos agradecerles esta tarde, hermosa A todos los participantes A toda la comunidad presente A toda la comunidad presente A los medios de comunicación A la radio de Claseres Radio Neta, a Ancora, a Patio Valentín. Esto se da un ejemplo de que hay iniciativas autogestionables capaces de hacer estas actividades para que genere eso que es reactivar la emoción, reactivar la creatividad. Gracias.